Hola bicheros Pepe, relájate que no te voy a hacer nada Y bienvenido a un nuevo video En este video de hoy vamos a hablaros sobre mis dos loros Wendy que es mi lori arcoiris y Pepe que es mi loro amazona parilosa Bueno en primer lugar lo que os quería comentar es el tema de los nombres de mi lori arcoiris se llama Wendy Wendy le decidimos poner por el Peter Pan, que claro está que como nos gustan mucho las películas de Disney pues Wendy era muy buena opción para ese nombre y con eso se ha quedado la gocemos con 5 meses ahora tiene actualmente 8 y la verdad es que estamos super contentos con ella porque es un puro amor, quiere ser el centro de atención ella siempre No le pique Wendy a la pequeña No le pique bueno y este que tenemos por aquí es mi mi loro Pepe es un loro amazona farinosa y tiene 14 años lo adoptemos con esa edad puesto que le le tomaron miedo porque se enganchaba se tiraba la espalda entonces no le agradaba le tomaron miedo y decidieron darlo en adopción entonces yo me hice cargo de él la verdad que a mí me ha picado en varias ocasiones pero nunca le he llegado a tomar miedo no le llegó a tomar miedo con lo cual puedo seguir interactuando con él poco a poco hay algunas cosas como por ejemplo acariciarle no se deja que le acaricien para nada es que no le gusta debe de ser algún tipo de trastorno o algo o algún miedo que tenga de cuando era joven o cualquier cosilla que le haya quedado como trastorno y no le gusta que le acaricien para nada está empapado ya está empapado hay algo que me preguntáis mucho sobre mi loro es que como lo he conseguido pues realmente se me han presentado por así deciros pues por el tema de que me gustan mucho los animales me gusta mucho cuidar de ellos darles lo mejor posible tanto en tema como alimentación como a la hora de limpiarlo me gusta muchísimo muchísimo y muchísimo pasar mi día y mi tiempo con ellos así que me lo dieron en adopción puesto que sabían que lo iba a tener perfecto así que y vamos ahora os enseñaré eh la jaula de wendy la jaula de pepe porque los tengo que tener separados y no pueden estar juntos porque al ser un lori arcoiris no sé si tenéis ideas sobre su alimentación pero estos loros solamente se alimentan de néctares y frutas por lo cual la alimentación del lori arcoiris con la de nuestro pepe no tienen nada que ver una vez el pepe tiene su pienso y ella tiene pues su nécta y su fruta que le pongo a diario una cosa que también me preguntáis mucho y la verdad es que ojalá si eso fuese real yo sería el primero que ahora mismo los daría para que se los llevasen a su medio natural por así decirlo pero esto no puede ser puesto que estos animales han sido criados en cautiverio y yo por ejemplo eh llego a wendy o a pepe a la amazona y lo pongo en un tronco o de un árbol en el amazona él se quedaría esperando a alguien que le pusiese la comida y el agua porque él no está acostumbrado a ingeniársela y a buscar de por sí solo eh su alimento y todo es que no sería capaz de valerse por sí solo tanto a él como a wendy cualquier animal que haya criado en cautiverio bueno y con el tema de las cacas la verdad es que ya volvemos a Andy mismo la limpieza y la higiene es muy importante pues puesto que ellos mismos pueden pisotear sus propias heces y pillar alguna infección o alguna enfermedad que sea perjudicial para su salud así que la limpieza lo más importante para la hora de tener un animal la alimentación y el tiempo que tú le puedas dedicar al animal ahora vamos a enseñaros sus aulas donde vive bueno donde vive donde pasa mayoritariamente tiempo Pepe y Wendy y os diré pues donde estemos situados sus comederos y bueno aprovecho este vídeo y os muestro también pues el tema de la alimentación de milori esto es un pienso también otro pienso que esto básicamente es néctar de fruta deshidratada y tal y está como una especie de pienso especial para ellos creados especialmente y aquí debajo este es el néctar que el néctar es muy importante es el que le tenemos puesto en este en este cacharrillo a Wendy mira Wendy que hay ahí a ella le encanta el néctar y también le gusta que le vamos a echar aquí ahora mismo de este pienso que también le gusta mucho y es también especial para Lori de citado hola ella se pone loca cuando ve este pienso porque le gusta mucho verdad Wendy vente ven vente mi niña vente 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 mi niña vente 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 aquí conmigo vente 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 son como como especie de de polvo digamos esta que tenemos por aquí es la jaula de mi Pepe que siempre la tenemos cerrada puesto que es siempre está para arriba y para abajo suelto por la casa a él no le gusta meterse en su jaula de hecho alguna vez que otra se ha metido a él solo pero por por darse un paseo por ahí pero que realmente eh nunca 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 que vengáis a visitarme lo veréis dentro de la jaula puesto que a él no le gusta estar encerrado dentro de la jaula se hace las las plumas y y topeazos así que pudiendo lo tener suelto pues mucho mejor y bueno eh lo de renovar la comida y el alimento esto es a diario puesto que ya como ensucia el agua te gusta remojarlo y todo así que hay que cambiarlo a diario yo es que por la mañana cuando le pongo las frutas y verduras pero porque así se la come toda pero si es cierto que se le puede poner por la tarde o por la noche cuando tú quieras pero yo realmente lo hago por la mañana para que se la coma toda y así que no den desperdicio una cosa muy importante también es el tema de los juguetes Pepe los tiene abajo que ya os los mostraré en otro vídeo interactuando con Suri para que veáis lo bien que se lleva y y Wendy pues tiene ahora mismo estos tres y mañana le toca cambio de juguetes porque cada dos días le quito sus juguetes que tiene y le pongo otros tres nuevos o le añado más juguetes y luego se los quito para que así no esté siempre aburrida con los mismos juguetes y en las mismas zonas de sus aulas como sé yo si un animal ha sido sacado de su hábitat natural o que ha sido criado en cautiverio esto es muy sencillo no se hay torpones ni ni mucho menos las cosas claras nosotros tenemos DNI ¿no? pues lo mismo los animales necesitan tener documentación entonces un animal por ejemplo un lori arcoiris o el amazonas si no me dan a mí un documento de cesión o cites si es necesario yo ese animal no lo cojo lo siento mucho pero ese animal debe de ser ilegal puesto que no tiene ni anilla ni tiene documento de cesión ni tiene información de sus padres progenitores ni nada o sea horrible horrible eso es fatal un documento de cesión una acreditación de los padres eso no nos puede faltar siempre lo tenemos que tener guardado puesto cuando nos llegue algún problema de que le ha picado a alguien o lo que sea el loro tiene sus papeles lo tiene con reglas no tiene ningún tipo de enfermedad entonces ahí no tendremos ningún problema pero si no es así y el loro ha sido sacado de su hábitat natural podría tener enfermedades infecciones cualquier tipo de cosa que nos pueda a nosotros jugar una mala pasada así que el documento de cesión es fundamental que quiere que estoy lavando bueno mis charos espero que este vídeo de hoy os haya gustado mucho de mis dos loros de Pepe y Wendy y bueno cualquier cotilla o cualquier duda ya sabéis podéis dejármela en los comentarios espero que os haya gustado mucho este vídeo de hoy de mis dos petardillos y bueno volveremos a grabar uno próximo de cómo interactúan con mis otras mascotas que la verdad que me tienen enamorado porque ya te digo Pepe es el guardaespaldas de Zuri así que suscribiros en que no estéis suscritos y en los próximos vídeos podréis ver cómo interactúa Pepe con Zuri y con otras de mis mascotas así que ¡hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!